El debut de Lionel Messi en el fútbol de Estados Unidos ya tiene una fecha probable. El dueño del Inter de Miami, Jorge Mas, dijo que esperan que el primer partido del astro argentino con su nuevo club sea el 21 de julio frente al Cruz Azul de México. Las boletas para el que sería el primer juego de Messi se han disparado. La entrada más barata no baja de los mil dólares. Mas aseguró que su club y Messi han acordado los términos del contrato y están finalizando la documentación. Mediante el acuerdo, el campeón del mundo ganaría entre 50 y 60 millones de dólares por año.